hola qué tal bienvenidos a todos voy a brindarles una pequeña charla con respecto a cómo iniciar en el mundo del content marketing voy a empezar a compartir pantalla perfecto inicio con una pequeña introducción para que me conozcan un poco más mi nombre es david miranda actualmente soy social media manager de la agencia feedback branding consulting soy egresado de la universidad de el salvador en buenos aires cursé la etapa técnica en el ipp en la carrera de ciencias publicitarias y con validez en la universidad argentina en buenos aires trabajé para una agencia que hicimos viral una marca que era una de las marcas más tradicionales de argentina que es la marca manaos y fui el responsable de su contenido durante casi un año en los cuales ganamos algunos premios de reconocimientos en cuanto a su al área de social media fui community manager también del instituto peruano de publicidad cuando regresé a perú fue el primer trabajo que acepté vi campañas con cala con mediterráneo edered perú fratello y sodima home center para agencias como mayo feedback y today y uno de mis principales dichos para la publicidad es que si tu marca no tiene ninguna historia que contar nadie la recordará porque hoy en día las personas ya no ven productos si no ven marcas y las marcas no tienen que ver tanto con el hecho de la facilidad que te brinda sino con el concepto o con los valores que inculca en la sociedad hoy más que nunca que se busca un poco más de empatía con las marcas y hablando de empatía siguiendo con el lo referido a lo que tiene que ver con el hecho de crear contenido crear contenido significa poder hablar de tu marca sin hablar de tu marca como comenta ese este este meme actual no dime que eres sin decirlo lo mismo el content marketing es comunicar sobre tu marca sin comunicar sobre tu marca es decir es un es una manera de ir por la tangente y demostrar tu producto de manera orgánica buscando interés real por parte de tu público objetivo respondiendo a esta pregunta que es el marketing de contenidos el marketing de contenidos es una forma de marketing indirecto y que trata o que busca obtener interés de los usuarios en línea es decir nosotros debemos entender que actualmente o en este horario nos siete y ocho de la noche existe un tráfico de usuarios que están conectados desde su celular ya sea en un transporte público ya sea en su auto esperando un semáforo ya sea una persona que está esperando que baje el tráfico en su trabajo son personas que están actualmente conectadas y el content busca impactar a estas personas a través del algoritmo de cada una de las plataformas ya sea facebook tiktok instagram twitter entre otras plataformas que tenemos actualmente a la mano entonces las marcas deben saber qué tipo de contenidos van a crear para poder llegar a estos usuarios no solamente en el momento correcto sino también en la situación en la que se encuentren en la necesidad de ese bus ese producto que está buscando entonces el marketing de contenidos es lo que nos va a dar a nosotros el hincapié para poder ordenar todas las ideas y todas las categorías que tengamos en mente para brindarles a través de nuestras marcas obviamente este tipo de trabajos no solamente depende de una persona sino que todo un equipo que va a planear organizar ejecutar y controlar todo el contenido que se brinde a través de nuestras redes sociales en el marketing de contenidos nosotros también vamos a tener que ser muy curiosos y muy investigadores al momento de querer buscar y principalmente crearlo no porque obviamente un contenido que es creado por la marca no va a tener el mismo valor percibido que una marca que un contenido que es encontrado de internet y ese es el reto que tienen actualmente no solamente las agencias de publicidad sino también las marcas de crear contenido de valor real que sea duradero a lo largo del tiempo y que no se vea o que no se sienta tan obsoleto y que perdure y que no sea tan fugaz por así decirlo en el tiempo y por qué nace el marketing de contenidos porque creen que podría nacer el marketing de contenidos es decir si nos encontramos nosotros en pleno siglo 21 ya con la digitalización en entrelazada en las generaciones es decir un niño actualmente sabe cómo manejar una tablet sabe cómo ver un video youtube tiene tanta información a la mano es porque anteriormente las marcas tenían otro tipo de concepto de cómo hacerse conocidas o cómo lograr un posicionamiento de marca dentro de los consumidores y era repetir un mensaje y siempre hablar de mí o sea hablar de la marca y mostrar mis beneficios para que este usuario me conozca es decir yo repito mi mensaje cuantas veces sea necesaria para que tú en el momento que necesites mi producto acudas a una tienda a mi tienda acudas a un punto de venta y realices la compra porque mi producto ya está posicionado en tu mente anteriormente se luchaba por esto anteriormente por lo que se luchaba por el posicionamiento por el top of mind por qué tan recordada era tu marca actualmente no es así actualmente las cosas han cambiado y nosotros tenemos tanta información durante todo el día porque vamos a ver en esa presentación que casi durante 8 horas del día nosotros recibimos información no solamente a través de este aparato sino también información en los paneles en la radio en la televisión en nuestro mismo trabajo las marcas hoy en día nos comunican de esta manera hablemos de temas de interés y te brindo contenido de valor para que me conozcas es decir en el medio entre la marca y el usuario proponen contenido para enganchar al usuario y que éste siga a la marca ese tipo de prácticas se empezaron a dar más cuando las marcas empezaron a ver que habían creadores de contenido que obtenían comunidades al fin y al cabo lo que nosotros buscamos con una estrategia de contenidos es generar comunidades que interactúen y que a futuro se vuelvan clientes esta interacción claramente no es gratuita sino que la marca va a tener que hacer distintos tipos de trabajos y obviamente reconocer cada etapa de los usuarios para que sea efectiva esta interacción no vayamos a pensar nosotros y mucho menos ahora que el algoritmo que es esta especie de termómetro de inteligencia artificial que mide qué tan valiosa es tu página para la plataforma este algoritmo nos brinde a nosotros la exposición que queremos actualmente vamos a ver también nosotros en la presentación y en el curso lo voy a explicar el por qué algunos algunas plataformas en una primera etapa te brindan toda la exposición y todo el alcance que puedas tener como es un ejemplo actual de tiktok para luego al masificarse y hacerse más popular y al introducir ciertos tipos de formatos se vuelve una plataforma más hostil y que te brinda menos alcance como lo como lo viene haciendo facebook y me parece curioso el hecho de que sea facebook o que hablar de tiktok ya que demuestra que las redes sociales no sé si en el corto tiempo porque ya tiene más de 20 años en de creada las redes sociales para ver un poco el comportamiento que tiene el usuario con la tecnología entonces si nosotros revisamos un poco la historia de las redes sociales desde el año de 1997 cuando se inventó six degrees que era una plataforma que trataba de unir a amigos de amigos ya se entendía o ya se estaba buscando este esta especie de interacción entre personas que no sean de manera presencial sino que sea de manera virtual pasando a la siguiente plataforma que sería messenger que era conectar a personas a través de un código que este código era nuestro messenger en el cual a través de este código nosotros podíamos comunicarnos si es que estábamos en línea con distintos tipos de amigos o conocidos o también lo incluyamos en nuestro trabajo para que se pongan en contacto con nosotros luego nació fotolog frenchster myspace linkedin facebook flickr vimeo que son de las más conocidas luego pasamos por ready que es una plataforma en la cual nosotros podemos investigar cualquier tipo de información que tenga que ver con la red youtube que se vuelve una plataforma que crea no solamente viewers sino también creadores youtube pasa a ser esa evolución que tenemos nosotros de estar viendo una pantalla hacer los protagonistas y a estar dentro de la pantalla cuando nace youtube nace el principal por así decirlo activo que tienen las redes las redes sociales en total que son los creadores de contenido no es el contenido audiovisual es lo que principalmente le brinda al al a la era digital el hecho del entretenimiento youtube es como la televisión en internet ahora vamos a ver cómo esa televisión evoluciona luego en el año 2006 si nos encontramos con spotify con twitter por el después con tumblr que es para expresar más que nada emociones sentimientos gif como las personas se trataban de comunicar en sus redes a través de vídeos cortos conocido whatsapp pinterest instagram que acá en la evolución ya se viene dando algo que con tiktok es por así decirlo la el tope a lo que podemos llegar de creación de contenido inmediatez de creación de contenido con una inmediatez instagram nace por la necesidad de las personas de compartir contenido inmediatamente ni no solamente inmediatamente sino con una calidad de fotografía que tenga cierto tipo de cal de estatus pero cierto tipo de calidad luego nace de twitch snapchat telegram tinder la forma de socializar ya evoluciona a que nos conozcamos personas nosotros ya de manera personal sino que emparejemos a personas dentro del lado digital para luego recién conocerlas es el insight que tiene tinder telegram que fue el gran salvavidas de todos cuando se cayó facebook cuando se cayó instagram cuando se cayó whatsapp todo el mundo recurrió el pobre telegram y ahora nadie lo utiliza discord que es una red para conectar personas que tengan temas en común tiktok que fue el último que ha sido el que sea el que ha mutado que ha convertido o que ha sabido explotar todo el tema de trends de hashtag y de creadores de contenido el muy por así decirlo debatido only fans que es una plataforma de creadores de creadores que funciona a través de suscripciones que en realidad así debieron hacer las redes sociales es decir si es que tú quieres ver el contenido de algún creador debes pagar only fans es la primera plataforma no la primera porque anteriormente ya habían pero es la plataforma más conocida en la cual tú tienes que pagar por ver el contenido de un creador y clubhouse que es una plataforma que une todos estos contenidos y da por así decirlo el énfasis final para que tú tengas relación de contacto con otras personas que tienen los mismos intereses digitales que tú entonces a lo largo de esta historia desde el año 1997 vamos viendo cómo vamos evolucionando y poco a poco vamos abandonando este mundo real para adentrarnos a este mundo virtual y cómo nosotros tenemos ciertos hábitos porque cabe resaltar y también nos vamos a ver en el curso que una persona no se comporta de la misma manera en la vida real que en la vida virtual y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar qué tipo de contenidos busca esta persona qué tipo de contenidos consume qué tipo de marcas prefiere qué tipo de influencers sigue con quién puedo crear para que esta persona vea mi marca ahora un poco de reseña de lo que ha pasado con las redes sociales pandemia no solamente nosotros hemos visto que ha habido una evolución y una hiperconexión con las marcas ya que al estar en un confinamiento la única dosis de mundo exterior que teníamos era nuestro celular ya sea por Netflix o bueno, por contenido por streaming ya sea hablando con personas ya sea viendo videos de YouTube o haciendo cursos o trabajando se ve que hay un cambio notable en cuanto a la actitud que tenemos y los hábitos con la conexión a Internet a nivel global nosotros podemos ver que hay un aumento de usuarios en Internet de un 7.3 llegando a ser 4.6 millones de usuarios conectados el tiempo de navegación también sufre un aumento vemos que la navegación diaria en promedio es de 6 horas con 54 minutos es decir, que nosotros la tercera parte del día la pasamos conectados ya sea con nuestro celular ya sea con nuestro laptop en el correo en los buscadores en redes sociales es decir, este hábito bueno, y va a seguir aumentando es decir, nosotros vamos a estar conectados las 24 horas del día con los smartwatch con los smartphones con las televisión con los televisores con las laptops o sea, no va a bajar este promedio de navegación los usuarios conectados a Internet también vemos que han tenido un aumento de 13% ese aumento se ha debido obviamente al auge que tiene que ha tenido TikTok para los públicos más jóvenes y eso ha hecho que las personas que se de los públicos subjetivos de 8 hasta 15 años sean o sea la primera red que ellos puedan utilizar que es TikTok como manera de entretenimiento y vemos que las redes más utilizadas en el mundo sigue siendo líder Facebook seguido por YouTube y en tercer puesto WhatsApp el número de líneas móviles también aumentaron en 1.8% teniendo en cuenta que ahora son 5.220 millones de usuarios conectados a través de un número móvil esta información lo saqué del último reporte de informe digital de Hootsuite con We Are Social que los pusieron en el país y es lo que demuestra que la pandemia no solamente nos trajo a nosotros un cambio de hábitos a manera real sino también nos adentró mucho más al mundo digital en Latinoamérica Perú es el país que mayor interacción tiene en Facebook demostrándolo con un 72% es decir el 72% de contenidos que se brindan en Facebook en Perú obtienen un like un share un click cualquier interacción que lo pueda trackear la red pero es el último en toda la región en el uso y la interacción de la plataforma de Instagram si nosotros podemos darle una conclusión a este tipo de comportamientos que nosotros tenemos con cada una de las plataformas siendo Twitter con un 3% la que menor interacción tiene para Perú y YouTube que se encuentra dentro de la media con un 3.5% vemos que Perú aún no está teniendo este tipo de migración de red social ya que como vemos en otras ya está un poco más parejo el hecho de que las personas no interactúen tanto en Facebook sino más en Instagram porque Facebook no sé si ustedes se han dado cuenta pero empieza a llenar a las personas con información con publicidad con temas que no son de su interés y la segmentación de cada una de las publicidades que nosotros vemos no están allegadas a lo que las marcas puedan buscar es decir a mí me puede salir por ejemplo yo siendo una persona que vive en un distrito o que tiene ciertos intereses me salen publicidades que no tienen que ver con mi comportamiento online y eso hace que en Facebook en las distintas plataformas en los distintos países demuestre un cambio y que las personas migren más a Instagram ¿por qué? porque obviamente como la gente utiliza más Instagram el algoritmo detecta qué tipo de intereses te atraen a ti o qué tipo de contenidos es el que tú ves más tiempo es así que siendo una red con mayor afinidad en cuanto a los intereses brinda mejor calidad de publicidad y eso es algo que va a mantener o por lo menos durante este año o estos dos años todavía vamos a tener esta migración habría que ver por ejemplo cuánto es el índice de TikTok tanto de creadores como de espectadores en Perú ya que por la banda ancha que tenemos no creo que hayan tantos creadores de contenido como en otros países ahora si nosotros nos preguntamos cómo empezamos nosotros a crear contenido me dicen ok David yo ya tengo una marca y quiero empezar y quiero empezar a generarle valor a crear contenido de valor para generar una comunidad y por ende futuros clientes lo primero que debemos hacer es identificar nuestra categoría veo que muchas marcas muestran su contenido o tienen estrategias sin aún definir la categoría en la que se encuentran y qué producto venden o cuál es el objetivo definido que tienen en redes sociales porque obviamente si es que nosotros no tenemos un objetivo a cumplir vamos a compartir cualquier tipo de contenido y no solamente vamos a afectar la marca sino que eso vamos a confundir al usuario lo que va a provocar que no tenga una experiencia con marca y no se realice una venta que al fin y al cabo nosotros vamos a querer utilizar las redes sociales como un canal de venta entonces lo primero que debemos hacer nosotros es identificar la categoría para saber nosotros en primer lugar quién es nuestra competencia qué está haciendo nuestra competencia qué podemos hacer para diferenciarnos y con qué tono de comunicación vamos a brindar el contenido que decidamos nosotros compartir en internet el segundo punto que nosotros debemos tener en cuenta para empezar a crear contenido es reconocer a mi buyer persona como mencioné anteriormente una persona no se comporta de la misma manera online que offline entonces lo que nosotros debemos hacer es ahondar el comportamiento que tiene offline para poder reconocer cuál es su comportamiento online y saber a qué usuario sigue por qué lo sigue porque obviamente una persona detrás de un click detrás de un follow detrás de una suscripción existe un comportamiento en común que tiene el usuario con el influencer el usuario con la marca y así es como nosotros vamos a ahondar en la personalidad de la persona o de los usuarios y vamos a saber llegar a ellos reconociendo qué puntos de dolor podemos tocar para que este usuario nos preste su atención porque al fin y al cabo lo que son las redes sociales es la pelea constante por la atención de la persona porque esta persona va a estar haciendo scroll durante todo el día y lo que yo voy a buscar con mi contenido es que pare ese dedo y que le dé click a mi contenido para que lo lea para que lo vea para que lo vea para que lo comparta para que le dé un like eso es lo que nosotros vamos a buscar al fin y al cabo el tercer punto es una vez que ya tenemos definido cuál es nuestra categoría nuestros competidores y qué es lo que actualmente están brindando de contenido en segundo lugar reconocer y no solamente reconocer sino tener total conocimiento de cuál es el comportamiento de nuestro buyer persona el último punto es armar un mix de formatos y de categorías los formatos a nosotros nos van a ayudar a tener una comunicación clara a entender cuál es el objetivo de cada formato porque obviamente no va a ser lo mismo una publicación en Facebook que una entrada de un blog que un Instagram Story cada uno va a tener un objetivo distinto pero que van a obedecer a una estrategia y esa estrategia va a obedecer en sí a un objetivo final entonces una vez que nosotros armamos nuestro mix de formatos vamos a definir qué categorías vamos a brindar de qué vamos a hablar o de qué podemos hablar porque hay marcas que no deben hablar de ciertos temas pero al tocar afecta a la marca afecta a toda la estrategia de contenidos y malogra todo ese trabajo que se viene dando o que se podría haber dado ¿no? un ejemplo claro que me gusta mucho citar a mí es el ejemplo de Mamá Lucchetti Mamá Lucchetti es una marca argentina que vende pastas tiene un mix de pastas pero que si nosotros vemos en su contenido no necesariamente habla de recetas no necesariamente habla de la mamá ideal sino que habla de lo contrario de todos estos temas que tienen las mamás en común que en Buenos Aires o en Argentina en total es ser mamá es difícil y lo explican de manera divertida y jocosa vamos a ver un ejemplo mi mamá es detective sí, sí son fideos con queso trauctora karateka bueno se terminó el partido referee ¿cómo te fue hoy? ¿te juntaste con Male? ¿qué hicieron? ¿fueron al parque? periodista mamá para mí sos todo y obviamente va a aprovechar fechas tan importantes como el día de la madre para comunicar la importancia que tienen los niños para las mamás mamá Lucchetti habla que vende fideos sin decir que vende fideos a través de su contenido y reconociendo a su vaya persona que es la madre que está conectada que sabe que tiene un día difícil teniendo que de pronto atender a los hijos estar siempre presa o de buen genio cuando en realidad no es así y Lucchetti muestra a la madre tal cual es y eso es lo que le encanta a su segmentación y es por eso que es una de las marcas con mayor interacción en Argentina ahora tan importante como nuestro contenido es también reconocer que las redes sociales nos van a brindar un potente espacio para construir marca entonces en los tiempos de algoritmo en los tiempos de esta inteligencia artificial que yo les comenté ¿cómo nosotros podemos crear una marca? yo tengo ocho pasos sencillos o no ocho pasos sino ocho características que siempre voy a buscar para saber que estoy construyendo marca el primer paso es tener una potente razón del por qué es decir cumpliendo tu objetivo y entendiendo cuál es tu personalidad de marca cuál es tu razón de estar en redes sociales o cuál es tu razón de estar en el mundo digital si es que tú encuentras un potente reason why por el cual tus usuarios te van a reconocer y tus usuarios te van a volver seguidores tuyos fans es ahí cuando tú tienes un punto de inicio ya ganador es decir no estás tú adecuándote a un discurso cada dos meses sino que mantienes un mismo discurso y un posicionamiento que te va a ayudar a ti a ser identificado rápidamente ya sea por tu manera visual de comunicar ya sea por la música que usas ya sea por el contenido que compartes te van a saber reconocer el segundo punto es que seas coherente es decir mantener siempre una línea de coherencia que te permita a ti diferenciarte de la competencia y al mismo tiempo mantener mantenerte fiel a cuál es tu discurso es decir cuál es tu posicionamiento cuál es el arquetipo que acabas de escoger tú como personalidad tu brand voice para que conforme a tus contenidos sin irte ni tampoco exagerar ni tocar temas que por querer quedar bien o por querer ser gracioso a veces las marcas pecan y terminan siendo todo lo contrario terminan siendo una marca que hasta puede entrar en una crisis por no tener un contenido coherente sino un contenido incoherente el tercer punto es dejar el ego de lado y creo que es el más importante para las marcas porque yo como he trabajado con algunos clientes y creo que algunas personas que también están en la charla nos ha tocado clientes que siempre quieren hablar de la marca siempre quieren mostrarla y mostrarla que muestra el logo que muestra el producto etcétera cuando en contenidos no necesariamente funciona así tienes que darle si bien la dosis necesaria de productos porque al fin y al cabo lo que queremos es que el usuario tenga un punto de contacto con nuestro producto dejar el ego de lado nos va a ayudar a nosotros a que la publicidad no sea vendida como publicidad es decir hay marcas como Maluketi que vende fideos pero no habla de vender fideos habla del arduo trabajo que es ser mamá y uno de estos arduos trabajos es la convivencia y la convivencia se vive más ligera con unos buenos tallarines que son Lucchetti es decir en ningún momento ellos estas personas están hablando de la marca de manera indirecta bueno las posicionan poniendo mamá Lucchetti porque suena como un apellido eso ya es un tema de branding pero no necesariamente están mostrando el producto en cada frame que tenga el video sino que lo incluyen dentro de su contenido y eso es lo importante y eso es lo que debemos nosotros entender el otro es siempre buscar ser un ejemplo a seguir buscar ser un ejemplo a seguir ya sea por la aplicación o por los formatos que utilizamos o la manera en la cual nosotros describimos o nos comunicamos con nuestro público o también con lo especiales o con lo únicas que son nuestras nuestras experiencias con nuestros usuarios nosotros buscar ser un ejemplo significa hacer bien cada contenido ya sea audiovisual y no importa la plataforma que sea ya sea TikTok Instagram Facebook el que fuese siempre tratar de dar el mejor contenido un contenido de alta calidad el quinto paso es crear buenas experiencias creando buenas experiencias nosotros ya estamos dándole un espacio en el cual el usuario ya está viendo a través de otras personas cómo fue su experiencia y ayudándolos a mitigar dudas por así decirlo por ejemplo Airbnb no alquilaba bueno Airbnb es un aplicativo que te ayuda a ti a encontrar espacios que para esas personas que no les gusta tanto esta esta especie de protocolar de los hoteles sino que les gusta que les gusta más alquilar departamentos o espacios o cuartos dentro de departamentos entonces Airbnb hacía reseñas de los mejores departamentos que ellos tenían dentro de una ciudad o de un punto que sea altamente turístico con estas reseñas subía publicaciones no solamente stories sino a post de Facebook para contar cuáles eran las experiencias que tenía cada visitante de un departamento y así era como le mostraba o como exponía a ellos la calidez en primer lugar la calidez que tenían los anfitriones que te recibían al departamento y en segundo lugar la calidad de hospedajes que ellos tenían en unos puntos tan álgidos o de pronto que te costaba mucho más costoso si es que tú te hospedabas en un hotel esta era su manera de vender experiencias no necesariamente mostrando un video bonito de los departamentos sino que personas reales comentando cuál fue su experiencia con un departamento sea su principal caballo de batalla para exponer su contenido que también es completamente válido y es uno de los puntos importantes para construir branding en tiempos algoritmo el sexto paso es construir relaciones si es que nosotros no solamente queremos obtener seguidores debemos tener en cuenta que nuestro contenido va a tener que construir relación no solamente en la etapa en la primera etapa que la primera etapa del funnel son las impresiones cuando una persona está en el top of the funnel sino también para que esta persona complete todo el viaje y se convierta en un usuario final estas relaciones se van a llevar a cabo cuando nosotros identifiquemos correctamente en qué etapa del funnel entró este usuario ya sea a una base de datos ya sea a Google Forms ya sea a través de una encuesta que nosotros hayamos hecho debemos identificar correctamente a cada uno de nuestros seguidores para saber qué tipo de contenidos les puede servir y construir relaciones a largo plazo que es lo que buscamos las marcas en séptimo lugar para construir branding nosotros debemos siempre tratar de ser los primeros en brindar el contenido debemos buscar ser los primeros en encontrar esa novedad en encontrar esa noticia que ni mi competencia ni otras marcas lo hicieron sino que ser la primera marca de hablar del tema de poner en la mesa un tema en cuestión ya sea de tendencia ya sea un tema que vaya en relación con mi marca y por último lo que nosotros debemos hacer es medir todo si nosotros queremos encontrar algún error o encontrar alguna pepita de oro dentro de nuestro contenido debemos medirlo para saber no solamente qué contenido nos va a servir sino lo más importante en qué contenidos dejar de invertir tiempo y esfuerzo porque si hay contenidos que nos sirven no se tienen que repetir sino que dejar de lado y empezar a crear nuevo contenido ya que lo divertido del tema de marketing digital es que nunca tienes una respuesta correcta sino que constantemente vas a ir probando y probando creatividades vas a ir probando ideas vas a ir probando copies inversiones tiempos etcétera hay muchos factores que tienen que ver con un tema de optimización y eso también lo vamos a ver en el curso y eso sería todo en cuanto al tema de cómo nosotros podemos construir marca a través del content marketing espero que ustedes dejen sus preguntas quiero saber a ver dejen en la caja de comentarios si es que tienen alguna duda con respecto a la charla o con respecto al curso con respecto a las noticias que les acabo de dar yo de la historia de las redes sociales de nosotros el por qué nosotros debemos incluir marketing de contenidos dentro de nuestra estrategia Nixon nos pregunta ¿con qué frecuencia se crea contenido? semanal mensual eso va a depender de qué tan conectado esté tu público objetivo y de qué tanto contenido puedas brindar tú no es lo mismo que seas una universidad que tiene 18 carreras a que seas una inmobiliaria que vende un departamento por cada año entonces se le puede dar el mismo contenido pero vas a tener que darle mucha vuelta a lo que me refiero es a más conectado tu público más contenido le tienes que brindar a menos conectado tu público menos contenido y menos esfuerzo debes tú brindarle en cuanto a la creación de contenidos eso no quiere decir que mermen la calidad todo lo contrario si es que nosotros tenemos poco contenido obviamente este poco contenido tiene que ser mucho más rebuscado que el otro con qué información podemos iniciar la construcción del buyer persona hay muchas maneras de crear un buyer persona principalmente o por lo menos yo le doy interés a cuatro puntos importantes el primero son qué intereses tiene este buyer persona a manera personal ok qué le interesa a esta persona obviamente ya definido con un con un rango de edad definiendo su sexo definiendo en qué distrito vive definiendo qué se dedica definiendo qué ha estudiado etcétera etcétera me fijo en los intereses que tiene como persona cuáles son sus hábitos es decir cuál es el día a día que esta persona tiene para saber en qué rutina yo puedo comunicarle o es el momento idóneo para impactarlo con mi contenido el tercero es cuáles son sus objetivos es decir qué busca esta persona en la vida a manera obviamente un poco tienes que tú hacer una investigación con usuarios buscando personas que tengan que ver en relación con tu buyer persona para ahondar en ese tema el tercer punto son los objetivos que tienen estas personas es decir cómo se ven ellos no solamente en el corto mediano sino también en el largo plazo y por último y para mí lo más importante y lo más difícil de averiguar es qué tipo de frustraciones siente el usuario en el día a día y también en qué tipo de situaciones se sentiría frustración así es como yo determino cuál sería un buyer persona ya que estas cuatro preguntas me ayudarán a mí a saber cuál es el comportamiento o de pronto qué páginas puede visitar en cada uno de estos pilares esa es la respuesta para Natalia Diana Paola nos pregunta a diario qué tan recomendable es subir contenido a los stories los stories deben ser iguales tanto en Facebook como en el Instagram el formato recordemos que el formato de stories nace de una tendencia de Snapchat para subir contenido con mucha más inmediatez es decir la facilidad de Instagram o el insight que averiguó fue que todos contamos con una cámara en el celular así que lo rápido que podemos subir contenido es un Instagram story los Instagram stories en Facebook no son los mismos que en Instagram Instagram te da muchas más facilidades para poder crear contenido que sea diferenciado Facebook de pronto es un poco más complicado si es que tienes un video ya hecho se pueden subir a los dos y eso sí puede ayudarte pero si es que tú quieres crear como tal una story si tienes que enfocarlo netamente a tu comunidad de Instagram ahora otro tema acá es qué es recomendable cuando tú qué es lo que yo recomiendo al subir stories es siempre contar historias como lo mismo dicen una historia no hay marcas que solamente suben una historia y piensan que por esa historia ya van a tener un alcance sino que tú vas a tener que atrapar una tras una la atención del usuario a través de sus stories y una tiene que ser más atractiva que la otra no solamente visual sino también con el mensaje que tú vas a dar también agregarle un poco a la call to actions es decir de links ya sean links pueden ser stickers pueden ser hashtags dentro de tus stories para agregarle mayor exposición eso también ayuda cristel diana nos pregunta cuál sería una estrategia creativa para crear contenidos lo que yo hago siempre siempre para más o menos inspirarme es lo primero buscar competencia a nivel internacional es decir ver de qué contenidos están hablando ver muchos formatos ver muchas referencias en pinterest en google en shutter en buscadores también algunas campañas que se hayan creado anteriormente páginas de publicidad de casos de éxito premios que hayan ganado para poder tener referencias y así poder crear contenido algún método especial mucha investigación y leer leer muchísimo Camila Rivera si mi marca se dirige a jóvenes hasta los 17 años y he visto que no funciona más instagram que no funciona más instagram es necesario que debido a los números de facebook en perú también usemos esta plataforma gracias por la charla gracias por asistir Camila no necesariamente ese tipo de ese tipo de data nos brinda donde está el tráfico grueso pero netamente si tu público objetivo como tú lo mencionas es público menor a 17 años las personas de 17 años o menores de 17 años si ustedes hagan el trabajo de preguntarles cuánto tiempo pasan en facebook y les van a decir que cada vez es menor el tiempo que pasan los jóvenes en facebook y es por lo mismo que les dije facebook está bombardeando de tanta información a los jóvenes que estas personas ya están migrando a instagram a tiktok a discord a twitch a otras plataformas entonces tú si es que te brindan mejores comentarios en instagram trata de aprovechar al máximo la plataforma y todas las herramientas que tiene ya que instagram acaba de aperturar por lo menos en este año 2021 muchas herramientas que ayudan a las marcas a crear y también a vender porque instagram lo que busca futuro es ser casi un canal de venta online un e-commerce social creo que con la pregunta de caminar nosotros terminamos la ronda de preguntas así que nada encantado de haberles brindado la charla acá está Nixon la última pregunta un minuto antes si tengo una marca local es mejor contenido de temas locales por supuesto hablar de temas locales no solamente les va a dar referencia a tu comunidad de donde se encuentra tu contenido es más una de las recomendaciones es utilizar un hashtag que comunique en donde te encuentras ya sea local ya sea a nivel país o a nivel de distrito sino que también obviamente hay personas que más atención le van a prestar a una noticia que haya ocurrido dentro de su localidad versus a otra que haya ocurrido en otra distancia en otra localidad a menos que sea temas ya de muy interés o muy globales ¿no? Daniel Torres LinkedIn es una buena opción para subir contenido muchos clientes me piden subir contenido ahí pero no veo movimiento es una plataforma para subir contenido pero es una plataforma o sea lo mismo no, no, no eso no se hace no subas el mismo contenido de Facebook que subes a LinkedIn ya que LinkedIn es una plataforma de búsqueda de empleo y de personas que quieren encontrar contenido de altísimo valor es decir si es que tú estás en LinkedIn lo que tienes que hacer es ver cómo influye en primer lugar LinkedIn es una plataforma para B2B ¿ok? para negocios que quieren venderle a negocios o puede ser o puede ser una plataforma de una persona que trabaja en recursos humanos y brinda mucho contenido para dar consejos de cómo encontrar trabajo de cómo no estresarte en tu trabajo etcétera etcétera pero principalmente para los negocios que buscan comunicarse con otros negocios deben crear contenido que cree valor y que gire en torno a su servicio es decir no puedes compartir tus temas tan sociales o tan coyunturales como los compartirías en Facebook o en Instagram si es una opción para subir contenido si es que si es que tu público o si es que eres un negocio que vende otros negocios o eres un servicio también sirve muchísimo ahora de manera orgánica te diría que funciona muy lento es decir tienes que trabajar durante constantemente durante un año o dos años para recién armar una comunidad y que esta comunidad te brinde a ti resultados de alcance eso sí es una buena plataforma es costosa y es difícil de arrancar o que de manera orgánica arranques perfecto Daniel espero que haya quedado claro también nos comentan respecto a los hashtags ¿hay alguna página que recomiendes para encontrar los mejores de cada negocio? no me guío tanto de la búsqueda de hashtags que sean fuera de la plataforma sino que yo siempre los busco dentro de la plataforma y voy viendo cuál es el alcance potencial que tiene cada hashtag es decir tú tienes un producto y dentro de este producto tienes palabras clave palabras que tú vas a ver que es como te buscan en Google palabras que el mismo producto tiene intenciones de vender y así es como yo voy buscando poco a poco qué tipo de hashtags tienen mayor exposición es decir en TikTok si es que tú pones los hashtags aparece cuántos tipos de cuántas personas mencionaron o utilizaron este hashtag en Instagram lo mismo en Facebook no se recomienda tanto utilizar hashtag ya que viene a ser una comunicación más social más directa sin embargo hay algunos temas en los que sí se necesitan utilizar hashtags eso va a depender de qué tanto alcance tiene si es que tiene más de un millón en alcance en Facebook sí se puede utilizar el hashtag pero o sea cómo lo recomiendo plataforma por plataforma darte el trabajo de revisar una por una de revisar